El pasado 20 de mayo arribaron a Celaya 60 migrantes de Haití, quienes recibieron atención en la casa migrante ABA, donde permanecerán por un tiempo y recibirán la atención alimentaria o médica que pudieran requerir. De ahí que el gobierno municipal de la partida de apoyos del presidente municipal otorgó un apoyo económico para solventar los gastos, dado que la asociación no recibe ningún tipo de subsidio de la administración municipal. Detalló Salud García Rodríguez, síndica y presidente de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Celaya. Debido a que recibió en sus instalaciones a 60 personas migrantes originarias de Haití que van a pertenecer en este espacio durante aproximadamente 40 días, mientras el Instituto Nacional de Inmigración puede establecer el mecanismo de atención que se le va a dar a estas personas. Y nos solicitaron un apoyo, o le solicitaron al presidente un apoyo por 150 mil pesos para poder proporcionarle alimentos durante estos 40 días. Y bueno, el día de ayer en la Comisión se abordó el tema y por unanimidad de los miembros de la Comisión, que somos 11 ediles, se aprobó que se les pudiera estar otorgando este apoyo económico. La síndica del Ayuntamiento García Rodríguez expuso que para la atención de los 60 migrantes de Haití intervendrá la Secretaría del Migrante del Gobierno del Estado para determinar cuál es su solicitud, continuar su camino para intentar llegar a los Estados Unidos o en algunos casos buscar el apoyo para poder residir y trabajar en algún municipio de Guanajuato. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.